...equipos desconozco, pero siento que el trabajo indudablemente en divisiones menores es muy importante y eso es un legado que también es poco reconocido por algunos de ustedes y hasta en el mismo medio del fútbol entonces siento que a veces se comete el error por la ingratitud de no reconocer el trabajo que se hace en divisiones menores sabemos de que no hay muchos recursos y que son pocos equipos los que invierten en liga menor o en divisiones menores pero en el caso puntual de los cuatro equipos más tradicionales de Araguela, de Santos y obviamente nuestro equipo Limón que ahora suma buena cantidad de jugadores en la selección sub-23, pues también eso hace que el trabajo en inferiores sea reconocido por la prensa y por los que están los entrenadores de los equipos grandes y el hecho de que los jugadores no estén brillando en los equipos afuera, pues me parece que es una cuestión de tiempo porque todos sabemos el potencial que tiene Joel, pero si no lo ponen a jugar obviamente no va a tener la regularidad y no va a tener continuidad, entonces obviamente el proceso o el nivel de crecimiento que va teniendo él pues se va perdiendo entonces me parece que es una cuestión nada más de tiempo, de que empiecen a madurar un poco más y que hoy tengamos gran cantidad de jugadores en la liga española, para nosotros eso es un halago eso es un mérito que también obviamente todo el fútbol nacional y todos los que estamos en el fútbol pues también tenemos que celebrar y reconocer también Gracias, buenas noches